Cuéntanos un poco cómo fue esta jornada espectacular para el Fogonazo después de mucho tiempo atrás. No tuvimos tanto viento, pero hubo entre 8 y 12, creo. El día de ayer fue olímpico, partimos las dos veces, una vez en la olla, llegamos adelante, y la otra vez partimos en el bote porque roló un poco, y también la ganamos. O sea, ayer partimos muy bien. Hoy día, en la primera regata tuvimos los protestos, partimos adelantados, los choques, una cosa rara, terminamos 4, 2 y 1, o sea, fuimos también de más a menos, corrimos rápido, el bote está bien. Estamos organizados con la tripulación, que es nueva, y caminando muy bien. Al final tenemos gente que nos ayuda en todo lo que es el trimado del bote. Vienen estos cabellos cadetes, pero muy bien, así que tenemos la tripulación mixta del año pasado, a esta, con dos personas nuevas, que son re buenos, estamos optimistas, porque partimos bien el año, y creo que la Escuela Naval se merece estar adelante, y estamos haciendo todo lo posible por lograr tener buenos resultados, tanto de los cadetes, en el Caleuche, en los J24, y en el Foconazo, por supuesto. Re contento. Gracias.